Hola, ¿qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este video del día de hoy, sábado 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos y fin de semana. Vámonos a los saludos. El día de hoy tenemos saludos para Benjamín Bustos, André BR, Game Master K, Sebastián Osorio, Juan David Rosso Rodríguez, Raúl Rosano, Freeland, Juan Rodríguez, Darwin Alexander Usquiza Cabrera. Saludos para Pato Gamer, amigo, ya va un poquito retrasado, nos comentabas que cumpliste años el primero de julio, muchas felicidades por tu cumpleaños Pato Gamer, un saludote muy especial para ti. Saludos para Picolín DML, para Javier Núñez y para Juan Mata. Picolín y Javier nos han pedido que les compartamos, que tienen canal, para que se suscriban, para que lo vean, ahí lo pueden ver en los comentarios, están bastante activos participando, así que de ahí se pueden ir directo a su canal. Juan Mata es un nuevo suscriptor, saludos para Yesenia Pérez, muchas gracias por suscribirte, amigo Juan, saludos Yesenia Pérez, saludos Sebastián Pro, saludos para Orson Santos, saludos para Daniel Moreno, para Rodolfo Lara y un saludo muy especial para Lesien, o si es que así se pronuncian, es la pequeña hija de Helsebet Alesa, un saludote para tu pequeña Helsebet Lesien, es como se llama, y un saludo para Rodrigo Olivo. Tenemos también más saluditos y de paso unos recordatorios, saludos para Leo Mason, o Mason, saludos para Andrea Grainer, que amablemente nos compartió su código 6CBC2A, es de plataforma IOS, por favor agréguenlos. Amigos Joaquín Lotero, Raúl Lozano, si nos están viendo, Jack2.256 y Lucho Temporín, si nos están viendo, por favor, agreguen la plataforma en la que están jugando, muchas gracias por compartir sus códigos, pero nos hace más fácil si nos agregan, así como Andrea nos agregó que está jugando en IOS, por favor compartan si juegan en Windows, si juegan en Android, y será más fácil agregarlos. Un saludo muy especial para HolaSoy Cracks y saludos para Rodrigo Olivo. Hasta ahí llegamos con los saludos, amigos, pásenla muy bien, vámonos ahora sí a echarnos una partidita. Luego de compartir los saludos, tengo unos avisitos muy rápidos, y el primero es que vamos a hacer un video un poquito más largo de lo común, porque quedaron muchas cosas pendientes, ya que el día de ayer no subí video, así que hay mucho por compartir. Y lo primero que les quiero compartir es que el próximo video de estreno será el sábado 11 de julio, al mediodía. Es decir, este video se sube, es grabado, pero podemos estar chateando al mismo tiempo, viéndolos todos, y si nos conectamos a esa hora. Y el próximo video de en vivo o directo será el sábado 18 de julio, igual al mediodía. Así que, amigos, los espero, tanto para el video de estreno el 11 de julio, como para el video en directo o en vivo el 18 de julio. Y bueno, nuevamente, compartan sus códigos, compartan sus clanes, por lo pronto yo no estaré agregando a quienes no tengan la plataforma, porque me cuesta un poquito de trabajo estar adivinando de qué plataforma son. Y recuerden que tenemos evento ancestral a partir del próximo lunes 6 de julio, así que muy atentos, sé que todo mundo lo está esperando, sé que ya queremos participar dos días más. Y aún así, tenemos muchas, muchas tareas en que divertirnos en lo que nos llega el evento ancestral. Cosa muy diferente. Antes nos mandaban poquitos eventos, ahorita estamos plagados de eventos. Y pasamos también a muchos dragones nuevos. Yo les voy a dejar en la descripción de este videíto un enlace hacia Facebook o hacia un video de Facebook, donde podrán ver todos y cada uno de los dragones nuevos que va a traer la actualización. Desconozco si va a aumentar o ya está actualizado. Aquí en mi códice draconiano siguen apareciendo 714 dragones. No me he dado la tarea de saber si ya están aquí listados. Recuerda que en códice draconiano, a ver, déjenme ver si en códice draconiano regularmente aparecen en la parte de arriba los dragones que están como parte de los eventos actuales. Por ejemplo, aquí pueden ver a dragón de musical, pueden ver a dragón de vaquero, pueden ver a dragón de plumas veraniegas, a dragón de tío Sam, a dragón de patriota, en fin. La mayoría de los dragones que están disponibles ahí los puedes ver. Muy bien. Y dicho esto, pues ahí te puedes echar un clavado por lo que quieras revisar o ver. De hecho, ahí también pueden ver está el dragón de rey. No he comprado el pase, así que no lo voy a tener de momento. Recuerda que tenemos mercado negro por un tiempo limitado. En este caso se nos va en nada más y nada menos que, Michillo, por favor, dime cuánto tiempo. Aquí está. 19 horas y 26 minutos a partir de que estoy grabando este video. Así que voy a comprarme estos pases VIP. Quedan dos a cambio de 10 pergaminos. Chulada. Por 10 pergaminos tengo demasiados. De hecho, vamos a echarle un vistazo. Ya me los gasté. Y si me voy a mi academia y le doy aquí en habilidades, ahí se pudo ver 4 mil. ¿Cuántos? 4 mil 553. Una cosa así. Entonces, por supuesto que fue una oferta muy buena del mercado negro. Además, tenemos también de este lado a cambio de 25 mil de oro, furia, esencia de furia de dragón. Por supuesto que las voy a comprar las tres. Me hacen falta. No, pero me ayudan para pasar algunas misiones. Y bueno, recuerden que tenemos ahorita vamos en orden. Tenemos el evento de vestido para impresionar. Yo ya gasté las primeras 190, ah, 205 gemas a cambio de un pase VIP o mejor dicho de extender mi VIP por 20 días. Yo lo que voy a hacer ahorita es comprar justamente aprovechando la oferta de mi chillo un conjunto o un cofre de grabado premium por 99 gemas. Hay 3. La verdad es que no voy a comprar tantos. Solo como parte de la participación. Además de que me devolverán 50 porque es como una recompensa de hito. Y pues aquí vamos a comprarla. Dice que si lo quieres comprar de forma instantánea, pues va. Y ahí se me van directamente a la hucha de cerdito, que también es un evento actual. Vamos a darle a aceptar y vamos a ver qué nos ofrece este cofre. Espero que cosas buenas. Y sí, ahí hay singulares, comunes y uno incluso de tipo raro. Perfecto, pues le voy a dar reclamar. Y ahí está. Vestido para impresionar, recompensa de hito, 50 fabulosas gemas. Vamos a reclamarlas. Podría comprar otro, pero déjenme ver cómo vamos en la recompensa de hito. Pues me falta mucho para 750. No llegaría. Son 304 más 182, 486. Muy bien, pues eso fue el mercado negro. Amigo, aprovecha. Recuerda que se va en unas cuantas horas. Si quieres comprar lo que tú quieras, ahí están las ofertas que puedes ver. Recuerda que depende del nivel, depende de la plataforma. Podría variar un poco entre lo que te ofrecen en el mercado negro. Y bueno, lo que sí creo que tengo en la lista es nada más y nada menos que la loto de Otto, porque tenemos una oferta especial del día de la independencia. Aquí puedes ver algún anuncio y yo mejor me lo voy a brincar. La razón es muy simple. Vean nada más. Cero de 20 piezas. Afortunadamente, el día de ayer conseguí al dragón de independencia y de hecho ya está por aquí en mi creadero. Muchísimas gracias por la ayuda, amigos. Ahí está mi creadero, dragón de la independencia. Solamente seis horas y doce minutos esperando a que termine. Les comento que ya van cuatro veces que obtengo el tiempo de cruce. Desafortunadamente, como comparte tiempo con agave, fue lo que gané. Llevo cuatro dragones agave conseguidos en el intento buscando al dragón de la semana. Muchas gracias por su ayuda. Ya me redujo a uno diez. Vamos a esperar una hora y diez minutos. De hecho, voy a adelantar. Voy a un anuncio y regreso. Luego de varios anuncios, bueno, en este caso de uno y en el día de la independencia, en el loto de Otto, varios. Aquí ya redujimos treinta minutos. Me voy a esperar. Se me olvidaba. Un día, diecinueve horas te queda todavía para conseguir al dragón de la independencia. Solo tienes que estar viendo bastantes anuncios y con mucha suerte lo puedes conseguir. Bueno, y en este caso, el evento de tal cual, perdón, el intento del dragón de la semana, pues nos queda nada más y nada menos que un día y quince horas. Ahorita vamos para allá. Vámonos al día de la independencia que está por aquí y me pide reunir oro. Ya mientras estamos platicando, pues se me fue un poco de tiempo. Vamos a recolectar y aquí un dato muy importante. Amigos, déjenme abrir la wiki mientras estamos viendo cómo recibimos los objetos y les platico algo muy interesante. Oh, wow. Llegué hasta cuarenta y uno. Estamos en la wiki. Recuerden que para cada el nivel, la wiki nos ofrece el tiempo que se necesita para poder completar la misión. En este caso, por ejemplo, yo voy en el nivel siete y nos dice que nos toca reunir oro, atrapar a criaturas y ganar knockouts en la mazmorra. Sin embargo, algo que no lo puedo, creo que déjenme tratar de acomodarlo para desplazarme a la derecha. Me parece que ahí se alcanza a ver y bueno, les decía, presten atención a este que dice reunir oro, ya que está en amarillo porque es el hito más largo o lo que toma más tiempo. Nos dice que son ochenta piezas de las cuales cada una te sale cada veinte, te dan una cada veinte minutos y hasta un máximo de ocho por reinicio. Es decir, si juntas más de ocho, sucede lo de ahorita, te detiene y espera otro rato. Eso significa que si son ochenta piezas y son ocho piezas por reinicio, tendrías que esperar por lo menos diez reinicios. Es decir, diez veces, dos horas y cuarenta minutos. Y bueno, yo me hice una tablita en Excel muy sencilla, muy rápida, como para averiguar qué significa esto. Déjenme, se las muestro. Espero lo puedan ver ahí en pantalla. Les comentaba, es simplemente un Excel que nos dice que si son ochenta piezas y tenemos un tiempo de pieza de veinte minutos y ocho piezas por reinicio, el tiempo por reinicio es de dos horas y cuarenta minutos. Obviamente tendremos diez reinicios y esto significa que me tomaría un día, dos horas y cuarenta minutos completar este nivel. La sorpresa viene con el siguiente nivel ocho. Si nos vamos otra vez a la wiki, vamos para acá. Me está diciendo que alimentar dragones cuarenta veces, como son cuatro piezas máximo por reinicio, voy a tener que esperar diez reinicios. Es decir, de cincuenta y dos minutos me va a tomar tres horas y treinta minutos. Eso se ve bastante bien. Haciendo mi calculadora, me dice que para esos veinte reinicios de tres horas y veintiocho minutos me voy a tardar dos días y veintiún horas. Espero no haberlo revuelto. Simplemente son formulitas y lo que me está diciendo es que el nivel siete, el tiempo máximo que puedo llegar a tener es nada más y nada menos que un día, dos horas y cuarenta minutos. Mientras que el nivel siete, ocho me tardará dos días. Hice lo mismo para niveles anteriores y obviamente el tiempo es mucho menor. Espero no aburrirlos con esta clase de matemáticas. Simple y sencillamente les quiero decir que me va a tomar algo de tiempo conseguir dos días y mi fracción cuando en realidad solo me queda un día y diecinueve horas para completar ambas misiones. Es decir, ahorita me está diciendo que ya no lo voy a conseguir si simple y sencillamente me limito al factor tiempo. Tendré que posiblemente gastarme una de las gemas. De hecho, si me quedaran veinticinco las gastaría con tal de conseguir a este fabuloso dragón de patriota. Cuéntame tú cómo vas, pero ahí tienes los tiempos. Hito número siete, un día, dos horas, el mínimo que te vas a le vas a invertir y nivel ocho, dos días y veintiún horas, el mínimo que le vas a invertir. Y bueno, pues ahí está la opción dragón de patriota. Estamos un poquito lejos. Acabo de reunir algo de oro. Me faltan todavía cuarenta piezas, perdón, treinta y nueve. Y bueno, pues voy a esperar un poco de tiempo a ver qué pasa, a ver si lo consigo. Ya se los estaré platicando en el video de mañana. Y estamos ahora con el siguiente evento vestido para impresionar, que es nada más y nada menos que un evento VIP de gastar gemas. Yo voy, o he gastado trescientas cuatro gemas, posición quinientos noventa. Me devolverán una fabulosa gema como recompensa. Estoy lejos de conseguir al dragón de disfraz. Y mucho más del dragón de azufre. Alguien, creo que Sondark, me comentaba que él prefiere ahorrar las gemas para el evento ancestral. Muy buena elección. Muy buena elección porque viene ya el próximo lunes. Y bueno, pasamos. Ahí está vestido para impresionar. Las piezas de independencia, un día a diecinueve horas, lo mismo para el día de la independencia. Y cinco horas menos para vestido para impresionar. Ahora sí, vámonos a la masmorre eterna. No he hecho mi reinicio. Vamos a comenzar. Ahorita, el avance actual es que estoy a los tres últimos cofres. No tengo piedras de paso para avanzar. Vamos a iniciar la batalla. Y me pide, realiza siete ataques débiles y derrota dos dragones de un solo golpe. Vamos a ver. Hay un ataque débil. Y vamos a ver. Ya me arrojó nubes, así que no creo que pueda lograr derrotar dos dragones de un solo golpe. Atacamos con débil. Parece que podríamos hacerlo en la siguiente. Vamos a atacar con sombra. Perfecto. Y vamos a ver qué alcanzamos a hacer en esta mazmorra eterna. Creo que prefiero atacar con débil. Debilitamos al dragón de humo. Y pareciera ser que puedo derrotar a dos dragones de un solo golpe. Si ataco a violín con fuego. Perfecto. Atacamos ya o matamos dos pájaros de un tiro. Seguimos atacando con débil o tratando de eliminar dos dragones de un solo golpe. Aquí está el dragón de llamaradas. Lo atacamos. Le reducimos bastante sus puntos de vida. Después creo que no tengo cómo reducirle la energía lo suficiente a dragón de tribu. Y perfecto. Vamos a ver si con esto fuera... No. Ahí estaría ejecutando golpes débiles. Y de toda manera no los voy a derrotar. Así que está bien. Vamos a atacar con golpes débiles. Fueron dos. Me falta solamente uno. Y dos veces dos dragones de un solo golpe. Estamos avanzando tranquilamente. 127 puntos o piedras de paso para poder abrir uno de los cofres. Todavía me falta bastante. Y afortunadamente tengo un reinicio gratis. Por así decirlo. No es que sea completamente gratis. Pero se va a eliminar con el fuego. Solito. Así fue. Y bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah. Con este será suficiente para completar otra misión. Perfecto. 70 puntos más. Y me toca derrotar tres dragones. Déjenme ver qué tengo en el inicio. Tengo 150 y 460. Creo que sí va a tomar algo más de tiempo. Una pausa. Pues se me ha puesto un poquito complicado esto de la mazmorra. Ya llevo rato sin ganar una recompensa. Ahí estamos completando 398 puntos y voy bastante bastante atrasado. Necesito aquí derrotar. Realiza dos ataques normales y derrota 10 dragones con ataque normal. Me están pidiendo cantidades muy fuertes y pues creo que avanzaría incluso aunque no completé las misiones con los puntos que me dan de los dragones. Vean. Me acaban de derrotar a otro. Voy a usar una. Bueno. Aquí parece ser que puedo eliminar a dragón de mago. Déjenme ver si sombra no lo elimina. Perfecto. Creo que podría atacarlos con luz y derrotaríamos dos dragones de un solo golpe. Excelente. Y eso no me lo pedían. Me pedían derrotar a dragón. Realiza 16 ataques normales y derrota 9 con ataque normal. 6 ataques normales. Vamos a ver. 1. Vamos a hacer eso y vamos ya a tratar de abrir algún cofre. Ataque normal 1. Atacamos normal 2. Si los derrotamos mejor. Wow. Ya me derrotaron otro dragón. Vamos a lo que sigue. Ataque normal 3, 4, 5. Ah. Ya perdí la cuenta. Me iba al revés. Me hace falta 2 ataques normales y derrotar 8 dragones con ataque normal también. Creo que aquí va a ser 1 y se va a eliminar. Así que cuenta como derrotado también. Aquí vamos a eliminar nuevamente con planta o atacar con planta mejor dicho. Y perfecto. Ya completamos la misión que nos estaban pidiendo. Voy a salir y continuar con el video mientras abro un cofrecito que está aquí. Y obtenemos nada más y nada menos que 200 fichas o 65 piedras. Ah. 200 piedras de paso o 65 fichas de mazmorra. Ah. Difícil elección. Voy a escoger las piedras de paso solamente con la intención de avanzar. Aquí me cuestan 150 y 390. Así que nos quedamos un poquito atorados aquí en la mazmorra. Ahorita regreso. Tengo el reinicio gratis. Recuerda que la mazmorra tienes nada más y nada menos que un día y 14 horas. Al igual que el resto de los eventos me parece a 5 horas menos también para poder ganar al dragón de homenaje. Yo lo veo lejos porque no he ganado recompensas de mazmorra en los últimos. Recuerda que podrías comprar también piedras de paso como parte de esta, como se dice aquí, para poder el evento de gastar gemas si es que lo estás haciendo. Aunque no te lo recomiendo. Prefiero que las utilices en otras cosas, pero es tu decisión. Tienda de mazmorras. También recuerda que de oferta especial está el Tio Sam y cofres de grabados por 999 y 500 respectivamente. Solo uno de cada uno. Y también tienes muchas otras jugosas ofertas a cambio de fichas de mazmorra. Si te interesan, ahí están. Y vámonos a lo que sigue. Hucha de cerdito. Bueno, pues no la estoy comprando. Está. La puedes adquirir. En mi caso, por 71 pesos. Si tú gustas, que es que te conviene, adelante. Recuerda que hasta donde yo recuerdo, esto se suma puntos para tu VIP. Y por último, tenemos el fanático de las granjas como evento de fin de semana. Yo ayer me quedé en una posición bastante buena. Vamos a ver qué tanto he bajado. Un día y 14 horas es lo que nos queda. He bajado hasta la posición. Wow. 121. Así que te recomiendo que si quieres al dragón de plumas veraniegas, está como recompensa. Dragón de tipo raro, fuego y viento. Y ya lo puedes conseguir como recompensa si quedas del 1 al 10. Pues yo estoy bastante lejos y sin recoger comida más. Ahorita les decía, estoy en la posición 122. Ya me acaban de bajar uno, pero voy a recoger toda la comida a vida y por haber. De hecho, déjenme ver en la wiki. Estábamos revisando. Me pide ganar batallas, alimentar dragones y cruzar dragones híbridos. Así que no me piden comida, por lo que puedo sacar provecho y recoger toda la comida disponible hasta este momento. En este momento, como pienso jugar un ratito más, le voy a dejar una hora, que es lo que creo que me va a tomar. Y ya después regreso a recolectar. Eso debió haberme cambiado de posición y se trabó mi juego. Estamos de vuelta. Que caray, tronó mi juego justo cuando estábamos revisando el evento de plumas veraniegas o mejor dicho, el evento de fanático de las granjas. Y yo estaba en la posición 121 y me he recorrido a la posición número 66. Bastante buen progreso. Ayer me quedé en la posición de la 11 a la 25. Pienso retomar el control de esto. Un día y 14 horas. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo batallas, amigos. Utilizando todas las gemas de portal disponibles y por haber. En algunas incluso, les comento por si les toca el mismo caso, me estuve regresando a batallas que había dejado con dos estrellas. Aquí en su mayoría están tres, pero no en el modo de campaña heroico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, hay dos estrellas. Me meto a esa misión. Ahora que tengo dragones un poco más fuertes y con grabados, hacemos los ataques y aquí me dan fabulosas recompensas en comida. Sinergia de poder activada. Derrotó al dragón contrincante y perfecto. Atacamos y ganamos. Vamos a ver cuánto me dan por haber obtenido las tres estrellas. Pues me dan experiencia cerca de 33 mil y me dan 69 de comida normal más otros 15 mil. 34 mil 500 de... O sea, casi 100 mil de recompensa en comida solo por haber ganado las tres estrellas. En este tengo tres estrellas. Aquí parece ser también dos estrellas. Vamos a atacarlo y vamos a ver qué podemos conseguir de esta batallita. Obviamente comida, obviamente oro, obviamente experiencia e incluso pergaminos. Por eso gasté mis pergaminos en la loto... Perdón, en el mercado negro porque tenía bastantes y si sigues haciendo batallitas, pues obtendrás muchos más. Parece que la batalla es mía. No quiero cantar victoria, pero sí, así fue. La batalla es mía y recibimos otra vez casi 100 mil de comida o poquito más. Entonces vamos al evento. Sigue contando y por ejemplo del 20... Ah, ahí está del 66. Pasamos hasta el 59. Seguiré avanzando. Voy a luchar por ese dragón de plumas veraniegas y también breve recordatorio. Ah, miren qué chulada. Aquí es la ayuda que les pedí. Todos y cada uno. Ahí está Ivante Divierte. Ahí está. Uf, no reconozco a todos en base a su emblema de dragón. Posiblemente este es Picolín, Samuel Pro. Ivante Divierte ya lo mencionamos. Acá está Yair, me imagino. En fin, muchas gracias a todos los que aceptaron esta solicitud de ayuda para abrir puerta oxidada. Me imagino que esta sí me va a costar un poco más de trabajo y no va a ser tan fácil como las que... No, vean nada más la cantidad de energía que le bajó. Acaso muy, muy, muy poco. Y ellos atacan duramente. Vamos a atacar nuevamente con luz. Este dragón está muy poderoso por su ataque de pureza. Al dragón que ataca les reduce bastante más energía. No hacía el resto, pero está súper bien. Y perfecto. Creo que ya con esto... Ah, ahí ya me eliminó la posibilidad de ganarme las tres estrellas. Creo que me quedaré con dos. Aún así, seguimos abriéndonos paso a través del mapa de campaña en el modo heroico. Y con esto, la victoria es mía. Vamos a ver si es cierto. Y aún así recibo... ¡Oh, wow! Casi más de 200 mil en comida. Eso, afortunadamente, me debe de mover mucho más arriba del 50. No sé si estamos en 54 o no, pero me mantengo en 54. ¡Ah! 46. Vean nada más. Está súper bien. Puedes entrar y puedes ver tu posición. Yo voy en la 46. El que más comí... ¡Oh! 232 mil millones de comida. Yo apenas llevo 8. Y me estarían pidiendo cerca de 12. Vean que puedo subir rápidamente entre estos niveles. No así ya lo mejor del 1 al 20, pero todavía se ve bastante alcanzable. De hecho, vamos a hacer una batallita más. Yo lo que les iba a sugerir es contratar a dragones de amigos. No lo puedo hacer ahorita porque simple y sencillamente no me lo permite. En esta parte del mapa de campaña y del mapa normal de batalla no te permite contratar a dragones amigos. Pero ahí está la invitación. Recuerda estarlo haciendo con tus diferentes dragones o, mejor dicho, con tus diferentes niveles para que tus amigos ganen recompensas y, por supuesto, tú también. ¡Wow! Tenemos mucho por compartir. Apenas vamos en esto. Todavía me falta ir a dragón de la semana y otras cosas. Vámonos para acá. ¡Perfecto! Ahí seguimos atacando con la sinergia de poder activada. Voy a derrotar ahí. ¡Uh! Es muy poco lo que le voy a bajar a Hypnos. Le ataca nuevamente la sinergia de poder. Gracias por esa recomendación cuando me la hicieron porque me ha ayudado bastante. Gracias a eso me he movido un poco más de lo que estaba haciendo. La sinergia de poder activada lo sigue atacando y creo que eso va a ser la diferencia para obtener el gane en este tipo de batallas. Y no puedo avanzar más. Voy bastante lento. Creo que con esto será suficiente. El efecto de nube sí que me detuvo bastante. Nubarrones, viento, como quiera que se llame. Sombra, serpenteantes. ¡Perfecto! Y ahí un poquito más de comida. Vamos a ver cómo me avanza eso. Y ahí vamos en el 44. Te recomiendo seguir haciéndolo si quieres ganarte esas batallitas. Ahí me bajó, por ejemplo, al 46. Muy probablemente porque seguimos peleando. Alguien recogió sus granjas. En fin, todo puede suceder. 46. De hecho, me moví al 42. Esto se va refrescando. Perfecto. Y pasamos a lo siguiente. Hasta ahí, plumas veraniegas. Espero conseguirlo. Pues lo siguiente que tenemos es nada más y nada menos que dragón de la semana. Como saben, estoy intentando nuevamente el cruce. ¿Cómo conseguimos a dragón de la semana? Simple y sencillamente cruza dragón de vapor y semillas. Y dependiendo del tiempo del cruce, sabrás si lo obtuviste o no. O mejor dicho, no lo sabrás porque comparte cruce con otros dragones. También tenemos dragón del mes que finaliza en 27 días y 15 horas. Ahí me hicieron unas recomendaciones porque depende del cruce. Es lo que... Bueno, vamos para allá. Dragón de la semana, dragón de vaquero. Aún no lo consigo. Conseguí cuatro agaves. Ahorita el tiempo es tal cual. También es parte de lo que es el mismo tiempo. Vamos a ver si no me gané otro agave porque ya sería el agave número 5. Y bueno, pues ya quiero mi dragón de vaquero. Y de eso me lleva a las noticias y decirles que ya está el próximo dragón de la semana. Hola maestros de dragones. Bueno, está en inglés, pero prácticamente lo que nos dice... Aquí estamos otra vez para dejarte saber cuál es el dragón de la próxima semana. Es tiempo. Esta ocasión, perdón, tú podrás criar al dragón de flor roja. Y él tiene elementos planta, fuego y agua. Y puedes tener a este fabuloso dragón o este bonito dragón. Vas a necesitar sus padres. El dragón de veneno y el dragón de abeja. Si haces un cruce exitoso, tendrás un contador de 16 horas. Buena suerte maestro de dragones y que tengan un excelente fin de semana. Si no tienes a dragón de flor roja, pues es tu momento de conseguirlo. Y si no, te has ganado un descansito para conseguir cualquier otro cruce como el dragón del mes. Y déjenme buscar esa información que les decía. Ya. Juan Manuel me decía que planta y payaso es una buena recomendación. También nos lo hacía nuestro buen amigo Ulises Vázquez Hernández. Y vamos para allá. Estamos en la fabulosa página del DML Planner. Vamos a darle a Breeding. Y ya saben que ahí podemos encontrar los cruces del mes y de la semana. De hecho, si le damos hacia abajo, ya está el dragón de flor roja. Con sus padres ponzoña, me equivoqué, no es veneno, es ponzoña y abeja. Y van a buscar al dragón de vaquero, le damos a alimentar. Y las combinaciones posibles, aquí me dice... Ah, perdón, no, 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 no. La combinación que me dicen es para dragón de musical. Es para el dragón del mes. Aquí está. Y, bueno, pues aquí me decían planta y payaso. Es una recomendación. Si le damos a alimentar, pues tenemos 13 posibles resultados. 9, perdón. Tenemos semilla, árbol, melón, caramelo, hoja, etcétera, etcétera. Es la recomendación que nos dan nuestros amigos. Y puede haber muchas otras más. Pero Juan Manuel y Ulises Vázquez nos recomendaban planta más payaso. Que es técnicamente la primera combinación que salía aquí en el DML Planner. Y, bueno, volvamos al video. Ahí está el dragón de la semana, dragón del mes. Pues nos quedan todavía 27 días y 14 horas. Hay quien prefirió lanzarse directamente por ese dragón. Está súper bien. El que tú quieras hacer es una buena recomendación. 8 minutos y veremos si conseguí o no el cruce. Y esperaré pacientemente. Mientras eso sucede, vámonos a lo siguiente. Que tenemos todavía algunas cosas importantes que compartir. Bueno, no he visto que cambie el total de dragones. No sé si la nueva actualización ya lo refleja. Les decía que tenemos todavía 714 dragones. De los cuales yo tengo 520. Sería mi número 521. Mi dragón de independencia. Si es que lo consigo. Vámonos a la torre de grabados, chicos. Y, bueno, antes de eso. Aquí está el pase de maestros dragones. Tienen un 1 por aquí. Significa que acabo de ganar la siguiente recompensa. Por 6 mil. Por menos de 6 mil. Aquí decía 5600. Y me gané un cofre de tipo de grabados. Bueno, vamos a reclamarlo. Ah, caray. ¿Aquí dónde? Pues creo que nada más le das clic aquí. Y estoy próximo a 3 piezas de dragón de rey. Le voy a dar reclamar. Me sigue diciendo. Te estás perdiendo todas estas recompensas. Pero cuestan dinero real. No puedo comprarlas de momento. Obtengo más grabados. Obtengo más ornamentos. Vamos a ver si mi inventario. Vámonos aquí a la torre de grabados. Así es. Miren. El inventario se activa con un signo de admiración. Me dice que ya puedo fusionar algunos elementos. En este caso es atenuación. Que logré tener 5. Y le damos aquí en fusionar. Y perfecto. Puedo fusionarlo a un grabado singular. A cambio de 50 ornamentos. Tengo 500. Por supuesto que alcanzo. Y listo. Puedo colocar. Mi internet parece que está fallando. Aquí me está mandando esto de que. Se está conectando. Muy bien. No pasó nada. Bueno. Hay un sonidito. Pero no. Nada grave. Y se está cargando Dragonlandia. Deben ser actualizaciones. Cuando alguien me ayuda. Cuando alguien hace algo en el juego. 18 minutos. 6 minutos. Ya nada más. Vamos a abrir grabados. Podemos ir a la campaña de grabados. Podemos pelear. Me quedan dos misiones. Vamos a aventarnos una. Cuéntame tú cómo vas. En este caso dejé a Gave. Porque tiene la sinergia de poder activada. No porque sea mi mejor dragón. Alguien me hizo la recomendación. Que debería usar a mi dragón de Ra. Así lo voy a hacer. Solo que ahorita no le he equipado ningún grabado. Por eso me moví para acá. Derrotamos a su primer dragón. Atacamos al segundo dragón. De piedra o de roca. No recuerdo exactamente su nombre. Creo que lo más sano será atacarlo con esto. Más el fuego que ya tiene. Probablemente lo pueda eliminar. Voy a atacar acá. Con fuego. Porque deja algo de secuelas. Tiene el espejo. Lo que puede hacer que nos devuelva el ataque. Wow. No le bajo absolutamente nada. Está súper fuerte ese dragón. Vean. Me derrotó a mi nebulosa. Que es uno de mis dragones más poderosos. Y yo no le hago ni cosquillas. Vamos a atacar. No. Plántano. 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 Otra vez con fuego. Atacamos. Y creo que voy a desatar mi furia de dragón. Porque este dragoncito se está poniendo un poquito complicado. Gracias a los grabados puedo atacar más o ser más poderoso. Y nuevamente vamos a atacar con sombra. Debería ser suficiente para eliminarlo. Así fue. Afortunadamente no tiene renacer. Si no otra historia sería contando. Y aquí estoy ganando con tres estrellas. Gano seis ornamentos. Y estoy a nada de una batalla para ganar otro cofrecito. Recuerda que tienes estas misiones de este lado. Que te dicen nada más y nada menos. Crea cinco grabados de regresa singular. Yo acabo de crear uno. Por eso ya llevo cuatro de cinco. Me falta solamente uno. Gana cincuenta batallas con tres estrellas. Llevo veintitrés de cincuenta. Y abre cien cofres. Llevo quince apenas de los cien. Para ganar más recompensas. Están un poco reducidas. Así que no estoy metiéndole nada de mucha energía en esto. Solamente estoy compitiendo normal. Y crear el dragón de la semana tres veces. Si acaso consigo. Ah. Ese podría ser un buen tip. Si acaso lo consigo. Me lo darán hasta que lo eclosione. Buena pregunta. No lo sé. Bueno chicos. Pues ahí está. El mapa de la torre de grabados. O la campaña de torre de grabados. Yo voy en la posición número cincuenta y nueve. Hay quienes ya lo consiguió. Por ejemplo. Mi buen amigo Ulises me decía que ya lo consiguió. Felicidades. Su recompensa. El dragón del mes. Perdón. El dragón. La recompensa del mes. Es ese dragón. Dragón de escalada. Nos quedan ocho días y veintidós horas. Aunque bueno. Pues para mí. Parece que el camino es largo. Dependiendo de lo que vaya a ser. Y precisamente. Aquí puedes equipar grabado. Me manda mi dragón de pradera. Porque ahorita es digamos. El más fuerte. Sin un grabado. Y de hecho. Aquí tengo varios. Que pueden cambiar su habilidad. Por ejemplo. Está mi dragón de Akalai. De Ra. Si le quiero equipar un grabado. Ahí me gustaría equiparlo con la escuela de poder. Y por ejemplo. Aquí está brujería. Brujería nos dice. Todos los efectos negativos lanzados por este dragón. Serán un 90% más fuerte. Pues vamos a equipárselo. Y podemos equipar otro. En este caso. De nuevo. Puedo listar la escuela de poder. Y todos están de tipo común. Así que lo voy a dejar. Por ejemplo. Tengo temeridad. Vamos a ver. En mis dragones. Ah. Ah caray. Creo que no. Pensé que se había trabado mi juego. Nadie tiene temeridad. Que es esta calaverita. Diferente a la de. A esta. Aceptación. Y brujería. Tenemos más aceptación. Tenemos caos. Lo estoy. Lo estoy revisando. Porque podríamos quitársela. Y completar. Los cinco grabados. Si nos fuéramos. Aquí. Equipar grabado. Le damos un adicional. Y. Alguno de estos. Podríamos equipar. De la escuela de. Poder. Pero. Me hace falta. Aceptación. Y me hace falta. Incluso. Crueldad. Así que por ahorita. Lo voy a dejar con ese. Y lo voy a estar. Fortaleciendo. Más adelante. Bueno. Pues. Me voy rápidamente. A mis tareas diarias. Simplemente. A reclamar. Reclamar. Ahí tenemos un poquito. Más de comida. Para el evento actual. Reclamar. Reclamar. Tenemos una pieza. Dos piezas. De dragón de chupamieles. Así que vamos avanzando. Más rápido. Cuarenta puntos de temporada. Y tres knockouts. En la mazmorra. Me hace falta. Alimentar dragones. Y explorar ruinas. Por supuesto. Que eso está bastante sencillo. Y aquí también. Recolectar oro. Ya ni siquiera me acuerdo. Pero. Es decir. No. A cada momento. Regreso en un rato. Y obtengo un poquito. De oro. Cofre de tipo raro. Vamos a ver que nos da. Wow. Tres gemas. Así que. Muy bien. Vamos a seguir explorando. Como no. Si tenemos bastantes recompensas. ¿Por qué no seguir explorando? Y con eso completamos otra misión. Para recibir tres gemas más. Que nos ayudan a comprar objetos. En caso de necesitarlos. Alimentar dragones. Está bastante sencillo. De hecho. Ah. Justo. Les decía. Bueno. A petición del público. Voy a alimentar a mi dragón Ra. Gerardo Pérez. Si no recuerdo. Y si no. Ahorita lo vamos a ver. Para darle el crédito a la persona correcta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y con eso completamos la misión. Lo estamos llevando al nivel sesenta y siete. Nos quedan cinco millones. Vamos a dárselo de todas maneras. Y. Ah. Me faltó un poquito. Para poder subirlo. Hasta el nivel sesenta y ocho. Vámonos a. 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 activó hemos conseguido la siguiente recompensa que es nada más y nada menos que piezas del dragón de rey vamos a reclamarlas con esto conseguimos 6 fabulosas piezas de las 22 que nos pide estamos bastante lejos pero está bien son piezas que después podrán servir para el dragón 99 mensajes 88 por reclamar así que reclamamos 88 mensajes aldrux puerta oxidada an rose puerta oxidada y aldrux puerta oxidada claro que los ayudo amigos dragón mapache claro que te ayudo también con la puerta oxidada jose david amigos a ganar también la invitación el reino de kratos puerta oxidada y aquí cup cho y got angel es para publicionar sus clanes vean amigos a ganar cup cho gorangel a quien le hace falta por favor se pueden unir añádeme tu lista de amigos amuel pro claro que te añado por favor a puerta oxidada y otra invitación de gorangel y que más tenemos manuela puerta oxidada puerta oxidada sergio pro puerta oxidada iván te divierte puerta oxidada claro que sí amigos les ayudamos a todos tenemos regalitos para todos y cada uno de ustedes bueno para una parte porque luego son demasiados vamos 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 está recuperando datos aquí pueden ver que ya le enviamos regalos a una parte de nuestros amigos mi mouse comienza a trabarse como es costumbre ya no me deja ni siquiera moverlo ahí me brinque alguien ahí pero estoy teniendo complicaciones fallas técnicas con mi mouse aquí puedo darle más personas susana tazos th1 baltín viking wanda yair sexto aquí nuestro soldado desconocido andy cuichis el r me acaba de pedir recientemente que lo agregue cereza kira aaron agnes o agnes alexis alex k almafer andri annie bob de birman bob de birman ya es nivel 160 vaya así que está bastante bien capitán melodías carmen cheo play chulitos y tlali me parece que son los que hice en el vídeo anterior también así que vámonos a darle una vuelta un poco más avanzada karen júnior jonka kevin c este kiritos kiko kitimón christine leonardo una vuelta rápida también mister j morpheus nanami chan nico noa samuel pro samuel pro tiene dos cuentas scar secuaz sergio toro de julius vicky b voltix william hay saludos para ustedes amigos y regalitos también bueno me parece que ya envié más de tres regalos así que súper bien vámonos rufo rubí ronal flama reiki predator chulada ahí están sus regalos amigos y completamos la misión que nos piden de este lado perfecto hijo estoy un poco cansado vámonos a ver qué es lo que sigue me parece que ya nada más nos quedan visitas esa es toda la información que tenemos hasta el cruce completado vamos a ver crucen sus dedos por favor chicos deseenme suerte y que sea vaquero por favor y es nada más y nada menos que no puede ser quinta vez que consigo agave no lo puedo creer pues bueno no queda más que seguir intentando porque ya nos queda poco tiempo un cruce de dos horas y 48 no de hecho de 24 25 segundos voy desocupando el lugar que ocupa este dragoncito de agave 40 puntos de temporada lo movemos no lo movemos aquí a la cámara de dragones bueno pues así mi mala suerte no estoy consiguiendo solamente conseguimos por hoy día de la independencia perdón dragón de la independencia el resto está pendiente voy por fanático de las granjas ese sí que me interesa y vámonos a las visitas el día de hoy si mal no recuerdo vámonos aquí amigos vámonos a la ayuda al registro social mejor dicho y dejen que cargue el primero que vamos a visitar es al buen picolín con su cuenta de windows steven universe un amigo que nos ha estado compartiendo bastante en el juego en los comentarios en youtube y él es nivel 105 319 dragones miembro del clan picolín liga de escama de dragón 1 y liga 4 de encantamiento mejor dragón dragón de humo con un nivel 52 aquí está el cruce de la semana te ayudamos amigo espero que lo hayas conseguido y también te ayudamos con tu creadero espero que estés consiguiendo lo que estás buscando vamos a echarle una revisada rápida a su dragolandia dragón de crono loki gracias por la respuesta nos compartía picolín que él lo logró con una pieza de 300 o una carta de 300 piezas lo cual es muy poco probable pero qué bueno que te tocó muchas muchas felicidades por eso picolín todos hubiéramos querido obtener esa pieza de cartas así que bueno también nos sirve y nos confirma que se puede conseguir 300 piezas de cartas de piezas en una sola carta aquí están sus dragones mensuales que chulada se ve bastante bien y estoy teniendo problemas con mi mouse nuevamente y todos los dragones del zodíaco aquí está este dragón que exactamente pensé que estaba vivificado y si su dragón de escorpión qué chulada qué bonito dragonlandia nivel 105 va que progresa bastante enormemente este buen amigo picolín así que estoy seguro que vas a conseguir a tu dragón de vaquero vámonos a lo siguiente y nuestra siguiente visita va para anderson joker amigo anderson te nos habías perdido un ratito nivel 35 53 dragones en su cuenta y pues lo primero que voy a hacer es ayudarte con tus granjas y parece ser que es todo lo que tienes de momento nuestro buen amigo anderson vamos a ver su perfil está el liga de plata número 3 y el liga de encantamiento número 2 aún sin clan amigo anderson qué pasó ahí hay bastantes clanes a los que te puedes unir y te van a estar ayudando a conseguir fabulosas recompensas así como tú los puedes ayudar a ellos también si alguien está viendo anderson incluso mándele la invitación a unirse a su clan simple y sencillamente vamos a ver si le das clic aquí ah no aparece nada pero si lo ves en tu lista de amigos claro que también le puedes mandar una invitación de clan si alguien no sabe cómo hacer esto ahorita le hacemos una demostración invitación de clan yo se la voy a mandar si ustedes también se la quieren mandar adelante pero bueno ahí está el buen anderson que ya me salí de su perfil vamos a regresar solo para ver cómo anda nuestro buen amigo anderson que nos pidió hacerle esta visita visitar y que tenemos que tenemos que tenemos habíamos dicho nivel 35 53 dragones ya le envié ayuda no puedo ayudarlo más está fauno y está nube por favor platícanos qué estás cruzando qué es lo que quieres conseguir dragón de cola cuerno hábitats de fuego hábitats de tierra hábitats de tierra fuego y agua hábitats ancestrales dragón de radiación me imagino que ya lo conseguiste un hábitat legendario y muchas otras cosas más en su criadero ah está el dragón de independencia felicidades lo conseguiste muchas felicidades por ese dragón y por acá también ya desbloqueó donde está el dragón de homenaje en la masmorra eterna esperamos que lo consigues un abrazo suerte amigo anderson muy bien como siguiente miembro de aquí del registro social vamos a visitar a sergio pro que así nos lo pidió sergio mo recuerden si quieren ir a su canal y me dice que lo visite que ya tiene al dragón de yermo nivel 28 aquí está intentando nieve y viento aquí está su cueva de cruce y criadero listos para ayudarte amigo sergio y por supuesto con las granjas no veo a tu dragón de yermo muy a la mano estoy seguro que por ahí está en un evento pasado también estábamos buscando a yermo y no no lo veíamos y no aquí está dragón de cruzada dragón de asesino dragón de sombra dragón de exploración donde más tienes hábitats amigo donde 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 acá está el viento así que no creo que pueda estar por ahí pero estamos revisando bueno vamos a ver tu perfil ahorita lo buscamos sergio pro es nivel 46 tiene 83 dragones es miembro de del clan de clan of friendship para quien quiera unirse 19 lugares ocupados liga número 4 así que está súper bien y su mejor dragón dragón de yermo así que sí lo tiene aquí podemos ver dragón de otaku lo tiene de este lado estoy buscando en sus hábitats legendarios ahí es donde debe estar yermo solo que no lo encuentro pues con razón no lo he encontrado no está en ningún hábitat legendario está en el hábitat de divinidad además de que está bebificado aquí lo pueden ver en tamaño diminuto nivel número 30 dragón de yermo muchas felicidades por eso amigo sergio un fuerte abrazo para ti y ya por último como parte de este vídeo en cuanto a visitas se refiere vamos a echarle una visita a jimmy 14 que es nivel 71 cuenta con 134 dragones y vamos a ver su perfil miembro oh wow este no me suena que lo hayamos visitado antes es el clan sky full of stars oh que nombre tan muy bonito muy bonito es 35 miembros y tiene la liga 2 esta forma parte charles forma parte tracy samar james geo draca dracarys alcaline nadera dixie donald grayson vendetta sandal dao amr mooncake y muchos otros como choco así que un saludo un abrazo para ustedes jimmy espero que vayan bastante bien y el mejor dragón que tiene es dragón de escorpión que también es su foto de perfil por aquí vamos a ver nos está pidiendo ayuda en las granjas te la mandamos nos está pidiendo ayuda en su creadero y cuava de cruce está intentando cruce entre vapor y semillas dragón de la semana consiguió a nube y pues bueno vean aquí cuántos dragones hielo se ve bastante bonito hay tanta combinación de dragones y que más tenemos tenemos de todo dragón de antorcha dragón de melusina ambos bebificados al igual que dragón de guerrero jade y dragón de barro dragón de arcilla perfecto qué chulada un enufar y medallista también a este amigo sí que le encanta tener todos sus dragoncitos bebificados se ven geniales te felicito amigos no ha de ser fácil tener a todos los dragones bebificados vean bueno este sí es bebé al igual que este de acá también son bebés dragón de pinchos que me dices también esos son bebés muy 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 bonito tu dragonlandia amigo jimmy te mandamos un saludo un abrazo que hace una granja por allá perdida aquí tienes espacio la habrás movido por error no lo sé cuéntanos y wow qué colección tan impresionante de bebés me agrada me gusta tienes un super like de mi parte bueno y lo siguiente es también me han pedido que ponga nombres a mis dragones que para los dragones que ustedes me piden jose luis creo que no encontré quien me lo pidió así que bueno pues sí que le vamos a poner a mi dragón de ra tu nombre vamos a ponerle aquí simplemente jose luis le voy a poner jota luis déjame saber a ver si está bien y listo ahí está el bautizado o nombrado el dragón de ra en tu nombre y andré br me pedía también que quiere que le ponga a acuario nada más déjame acuardo dónde está acuario aquí está acuario y me pedía o me pide que le ponga su nombre andré ahí está bautizado mi dragón de acuario en tu honor y me faltaba uno pero me dieron libre elección y yo creo que gelsebet alesá me decías ponle el nombre a uno de de mi pequeña a uno que sea tierno pues no se me ocurre uno más tierno que unicornio si no me dice si se lo cambiamos pero por lo pronto se lo pondré a esta pequeñina que le vamos a poner el nombre de tu pequeña ahí está solo no me falta no me deja poner más de seis caracteres así que le voy a poner lesi o lesie recuérdame como se pronuncia correctamente ahí está la norato pequeñina se lo ponemos ese nombre y bueno amigos creo que es todo lo que tengo por compartir el día de hoy si que fue un video bastante extenso así que yo solo te digo que si te gustó el video dale like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y si deseas recibir las notificaciones activa la campanita hasta aquí con este video yo me despido que la sigas pasando muy bien que tengas un excelente fin de semana nos vemos la próxima hasta luego chao chao